¡Suscríbete al canal! 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 Vienen estos A ver, viene el otro No, ni siquiera lo veo, creo que no Ahorita vemos si lo encuentro Pero viene este y este es como tipo perlado Muy bonito Y acá está el otro Estos son como perlado No, este tampoco, este también es diferente Este es de este, a ver Sí, este es de este ¿Cuál más? A ver Este es de este Ni falta el de acá Oh my goodness No, creo que este otro no va a venir, no lo veo Ok, luego viene este Que también es así, como tipo Como estos de acá, nada más que es diferente De la parte de enfrente, pero también es cuadradito de atrás Viene ese Es como color salmón Vienen estos, súper padres Miren estos, qué bonitos Viene este Y luego este de así Y estos Que son muy parecidos a aquellos Pero estos son de Así Cerrados de enfrente Y luego vienen otros más Un correo Que los estoy poniendo Bien, no sé Les digo que luego me equivoco Porque son tan parecidos Vienen otros de estos Estos son como moraditos Estos ni siquiera son rosas Pero bueno, venían acá Estos se les escaparon a la bolsa morada Vienen estos Que son como cuadraditos A ver, ¿viene el otro? ¿Sí? ¿Es igual? Sí Vean, estos son cuadraditos de aquí de enfrente Y vienen estos Que son como estos de acá Así Y luego estos Picuditos en rosa Estos están bien bonitos Estos me gustaron mucho Me han salido de las diferentes bolsitas Y me encantan Creo que estos han sido de mis favoritos Todos estos Y vean, estos en rosa Qué bonitos se ven Ahí está Vienen estos Que son así como Más como clásicos Este es de este Viene uno en rosa Más fuerte A ver, no sé si vengo el otro Sí ¿Ese es de este? No, tampoco Wow A ver, este es de este Este es de este Están bastante difíciles Muy, muy difíciles De separar estos zapatos Y estos Estos con este Y bueno, vienen Estos que son como tipo bota Pero así cortos De la parte de acá También el otro Y estos Vean qué bonitos Tienen así como Esta parte de aquí Lo tienen aquí La verdad Tacón grueso Sí Y los últimos Son estos Que vienen siendo Como estos de atrás Así Y de estos Solo faltaba este Qué padre Nos salieron casi todos Ah Sube que ser un corto Porque este Se me había quedado acá Y vean El otro Estaba en los zapatos Que me había salido En la bolsa anterior Lo vi que lo tenía Aquí en un lado Así que Qué padre Nada más nos faltó uno Originalmente Pueden escribir uno a uno Pero no En realidad los dos Pero aquí está Sí lo teníamos Entonces nada más faltó este Bye 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 Chau Chau Chau